¿Cómo les va? Muy buen martes para todos, previa de feriado. Mañana no hay se picó, pero hoy sí hay se picó. Y estamos acá con Laurita. ¿Cómo va? ¿Cómo va Gastón? ¿Qué noche la había anoche? Ay, por favor, quiero hablar de eso ya, de la que se armó ayer en el debate. Y también contarle a todos que tenemos a Lubrina. ¿Sabías que existe Lubrina? ¿Quiénes son Lubrina? Luchi y Sabrina juntas. No. Les dicen ahora Lubrina, así que las vamos a tener acá, a Luchi y a Sabrina, para que nos cuenten de dónde sale esto. Esta relación parece que son muy amigas y se cuentan todo. Este shippeo está, pero full. Bueno, hay que decir que ayer la gente vio parte del escándalo, porque el escándalo siguió en las cocheras. Yo lo vi, no podía subir al auto. ¿Qué escándalo anoche entre, de este lado? Egercio. Eliana Egercio. De este otro lado, Seferino Reato. Guerra a morir. Contá, contá. Bueno, empecemos. Parte fue al aire. Parte fue al aire, empecemos por ahí. Porque empezó. Vení, sumate ya. Escuchá. Luchi. ¿Cómo le va, Luchi? Vení, vení, que se pone reinteresante. Hola, linda. Llegó Luchi. Escuchamos una cosa. Bueno, estamos contando lo que fue el debate de anoche. Estamos empezando por la parte. Una parte fue al aire, la de Seferino, Eliana, Eliana, Seferino. Pero siguió en las cocheras. Claro, eso te va a contar Laura ahora. Recordemos que empezó todo porque estaba Coti ahí y el tema eran las estrategias de Coti, ¿no? Laura decía que no le gustó la estrategia de separar al hombro. Es que hoy lo mismo que contó Romina. Que una cosa, la estrategia, yo no hablo de vidas personales. A mí no me gusta como estrategia lo que ella hizo, que es lo mismo que hace el año pasado. ¿Qué es? Por un lado falsear, falsear amores, falsear relaciones, falsear, se meten las parejas, toda esta historia. Y después, viste, uno da cuenta que son todas relaciones falsas. Pero no me gusta como estrategia. No tiene nada de malo. Se puede hacer. Está todo bien. No me gusta como juega. Nada más. Y del otro lado, te decían, o sea, Sol y Sefe, te decían que, ¿cómo vas a ser así de machista? Claro, porque Sol, lo que decía, yo lo que le expliqué después, es que los chicos no son ninguna víctima. No es que ella es una matajari y ellos son unos pobres inocentes. Nada que ver. Ellos también están jugando. El chino estaba jugando. Le sirvió porque pensó que tenía un montón de fans afuera. Obviamente que le guste o no le guste a la novia del chino no me interesa. Eso estamos hablando dentro de la casa. Que se metió en la pareja de Flor y Nicolás, se metió para jugar, para romper la estructura de los bro. Que hizo que le gustaba a Bauti, lo hizo. ¿Para qué? Para ver qué pasaba con él y se podía colgarse de ahí porque sabe que era un jugador fuerte. Son estrategias de juego. Pero vos... Para mí le gustaba, para mí le gustaba, tipo, post a Bauti. O sea, no fue una estrategia. Y bueno, ayer creo que todas como que nos enojamos un poco con vos. No es que nos enojamos, pero no nos gustó los comentarios que hiciste en el debate. ¿Sabés qué pasa, Luchi? Los de que fue con todos, que estuvo con todos, Coti y Barbie. Ah, como que tratando de la de putita. Claro. No tenía nada que ver. Yo dije... Pero es que solo... Pero tomamos ese tono, ¿entendés? Ahora que lo explicás, o sea, tiró un punto, pero sonó como medio raro el comentario. Claro, pero porque no te dejan hablar, Luchi. Porque empezás a hablar y solo empieza a gritar y uno no puede explicar la idea. Pero después, hoy en las redes, estaban poniendo, y se lo dije ayer, no a vos, nada que ver, pero sí a Chula, a Agostina y a Catalina, las cosas que ellas han dicho de las mujeres adentro de la casa. Y ahí sí que es una misoginia terrible, porque Chula, desde empezar por lo que dijo de Denise, que después le tuvo que pedir disculpas 40 veces, hasta las cosas, hoy, si mirás los tweets, las cosas que han dicho Catalina, Agostina y Chula, de las chicas, ni hablar de Sabrina, que viene hoy. Que después me decía, yo le pedí disculpas. Sí, te la pasaron pidiendo disculpas a medio mundo. Sí, por lo cierto. Pero dijeron barbaridades. Sí, por lo cierto, por eso. No iba a haber alguno que se dejaba un comentario mal. Sí, obvio. ¿Y qué más de...? ¿Por qué estaban enojados con Laura? No, por los comentarios que hacían. ¿La destrozó? Sí, después me dio un beso y te fue contigo. Sí, obvio. Pero, no sé, vos en un momento dijiste que no te gustaba cómo jugaba Coty, de buscar información. O sea, es normal, es un juego. Si vos, la mina llegó hace tres semanas de una casa totalmente diferente, lo primero que hago yo es sacar información. O sea, no me parece un mal juego tampoco. Eso no, yo hablé de la otra. A mí no me gusta como estrategia lo que ella hizo. A mí me encanta Coty. Pero fíjate que no le rinde, Lu. Sí, es que sí está bien. No, lo que digo es que no le rinden como estrategia. Fíjate que hoy decían, ¿no? Catalina entró y salió dos veces. Coty entró y salió el año pasado y este año. Agostina se fue porque no aguantó más. O sea, realmente tienen que entender que no va por ahí. Sí. El tema es que, mirá, vos decís, bueno, Coty es así. O sea, Coty entró a jugar como es ella, ¿entendés? Entonces, esa casa no puede no ser vos. Entonces, para mí, Coty entró con la misma forma que fue el año pasado. Y, obviamente, o sea, no le fue bien. Le podía llegar a salir bien, pero no le salió bien. Esa no va a cambiar su forma de ser de nada. No, seguramente. Entonces, es así. A mí me gustó el juego. Pero para mí no funcionó por el hecho de que también ella era el año pasado. Para mí si era nueva, quedaba un poquito más tiempo. Pero la verdad de la historia es que ella fue al bailando e hizo lo mismo. Claro, bueno, eso no, no vi bailando. No estaba. Que meterse, bueno, la gente le echó en cara. Pero todos dicen que se la tenés jurada, Laura. No, se la tengo jurada. No me gusta, no me gusta como actúa ni en la vida ni en el juego. No me gusta. A mí me encanta. Pero no separo la vida, ¿viste? Del juego porque acá estábamos analizando lo que hizo en la casa. Y si le dijo de entrada, se lo dijo Santiago, la pideaste de entrada, no la saludaste a Pudia. Sí. Ay, no me di cuenta. Mirá, ¿quién se lo puede creer? ¿Quién puede creer? No, paro visitado a estar nerviosa, paro visitada. Ay, pero por favor. Esa casa te juro que, Laura, un día quiero que le inviten a un día a la casa esa. O sea, te juro que es totalmente diferente a todo lo que vos sabés. Gracias, Laura, la que entra por el teléfono. Recordemos que hoy es una noche especial. Sí, hoy es una noche muy especial. Dice que cambia el juego. Pero bueno, sigamos con el relato. Y no contamos nada. Porque esto no termina acá, sino que después se suma a Garcio. Claro, Garcio se ofendió con Zeferino. Porque a ella no le gustó que le diga misógina, que me maltrate, que diga que habemos a mujeres. Es como que te defiende mucho, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que piensa como yo. Y además, lo que se da cuenta, y nos damos cuenta hace rato, que Zeferino se cuelga, ¿no? Para tener títulos, para aparecer. Y que siempre usa el mismo argumento. Y además, te atacan con furia. O sea, no hablábamos de furia, hablábamos de Coti. Ni la nombramos, ni se habló. Es lo mismo con las chicas, con Agos y con Cata, que se le dice antifuria. O sea, ni la nombrás, ni hablas, y es el único argumento que tiene. Pero además, es lo mismo del lado opuesto de Última Zeferino. Porque no le tira una buena furia, ¿entendés? Es como un fanático de ser antifuria. Y lo acusan también de buscar mujeres hegemónicas. Como que le gusta a Coti, y a furia no la acepta como mujer. ¿Quién? Bueno, lo que dicen las redes. Las redes. Bueno, las redes. No vi nada. Dicen que soy mujer, las redes. No sé, cualquier cosa pueden decir las redes. Bueno, la historia que se enojó, vayamos al fondo. La historia que se enojó mucho de Ares. Se enojó en serio. Porque ella una vez había tenido el derecho. Y esta vez lo que dijo es que sentía como una cosa personal. Que él no la conoce, que no le gustó lo que le dijo. Y cuando terminó el programa, siguieron discutiendo. Él le decía, no, pero el juego. Sí, porque yo pensé en un momento que podía ser, ¿viste? Porque uno quizá la picantea un poco más. Está el aire. Ah, era real. Una conversación de afuera. La dejaría. Ahí se la redoblá porque es divertido. Pero no, seguían. ¿Vos lo viste, Luchi? Sí, sí, yo estaba ayer. Y vos, ¿sí me pasa eso? No, pero atrás de cámara, digo. Cuando terminó el debate. Se siguieron, ta, 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 ta. Ay, no, no, no. Hasta la cochera, claro. Mentira, cómo me perdí eso. Avanzaba Gershoy y seguía reato. Y él decía, no, pero fue una cosa del juego, no, pero esto, pero lo otro. Y ella dice, no te voy a perdonar, no me conocí, no puedo decir, me ofendiste, la ofendiste. Estaba muy... Me molestó la palabra misógina. Sí, y que odiábamos a las mujeres y no sé qué pavada, ¿viste? Él lo dice a propósito. Él lo que es... Obvio, que la quiere piratear. Claro, lógico. Pero bueno, se puso pesada la cosa. Escucha, así, pero ya debe estar todo bien. Por supuesto, hoy viene Noe, me dijo acá en Giorgi, así que se sumará al debate hoy. Escuchame, Luchi, ¿cómo lo viste vos a lo de anoche? A la salida de Coti, ¿para vos en dónde se equivocó Coti? Para mí Coti no la tenía tan fácil, el hecho de que era nueva, la veían fuerte adentro. Yo sabía que iba a durar, pero no tanto. O sea, a mí Coti me gusta mucho cómo juega, pero era obvio, chicos. O sea, la gente no quiere a alguien del año pasado. O sea, para mí era obvio que se iba a ir. La tenía re difícil, ¿no? La tenía re difícil. ¿Pero qué es lo que te gusta, digamos? Me gusta ella su actitud, que se me chupa huevo todo, me gusta mucho. Yo siento que por ahí con ella hubiera jugado muy bien yo adentro. Claro, vos te hubieras llevado mejor con Coti. Por favor, pase que tenemos la otra parte de Sabrilán. ¡Mi novia! ¿Sabés qué te quería preguntar, Lú? Sí. ¿Cómo la ves a Zoe? Muy mal. Yo también. La veo muy decaída, no la veo divertida, no veo que está pasando bien. El día que se escondió en el baño, en la cena de nominados. Pobre, pobrecita, no. Chicos, ¿qué hace esa mujer ahí? ¿Qué hace Zoe adentro de la casa? Para mí, te juro que estaría mucho más feliz afuera. A mí me preguntaron y yo dije, ya está, ya fue el tiempo de Zoe. No aguanta más. Nosotros la extrañamos mucho. Yo la extrañamos un montón a Zoe. Necesito abrazarla, me da pena entender. Está sola en una casa. Sola y triste. Sola y triste. Ya la está consumiendo, se nota que la está consumiendo en la casa. Para mí, cada uno tiene su tiempo. Aparte, quedaron cuatro mujeres, chicos. Sí. Y dos original nada más. O sea, Furia y... Y ni Virginia ni... Y Zoe. Virginia un poco más, pero ni Virginia ni Furia son como para tener relación. Zoe no tiene con quién estar. Realmente se la ve así. Bienvenida Sabrina también. Buenas. Se picó. ¿Cómo le va? Vine a tomar mate yo. Si vino a tomar mate, escúchenme. Si tienen que dejarle un mensaje a Laura o a Sabrilana, a Luchi o a Sabrina, a mí, ¿por qué no? También nos pueden dejar en este. Mándennos un mensaje de audio a este WhatsApp. 11-2-3-9-7-6-6-3-1. 11-2-3-9-7-6-6-3-1. Y les ponemos al aire. Acá lo tienen, ¿ven? A ver, le ponen al aire, le ponemos al aire el mensaje de audio que ustedes quieran. Y Sabri, ¿cómo la veas hoy? Sí, eso. La verdad que la veo bastante mal. La veo complicada. La veo que le falta mucho la diversión de las chicas. Pero al mismo tiempo, no puedo creer cómo sigue ahí. O sea, no... Pará, cuando ustedes estaban, ¿la pasaba tan mal ella? No. La pasábamos re bien. No, la pasábamos re bien. Después, un poquito lo pasó bien cuando otro Paloma, cuando otro Flor, al principio, rearmó. Pero ahora está como si la Flor está, Nico, Nico, está en otra cosa, no le importe. ¿Qué hay de esta teoría de que ella está cumpliendo como un mandato de la madre que en realidad no quiere estar? ¿Ustedes lo ven como posible o no? No, yo... A mí al revés. ¿Cómo? Ella quiere estar ahí. No sé si la... Bueno, la madre puede ser, pero el padre no sé si lo arrancaba tanto. No, no, yo creo que no, no sé la verdad, pero... Querían que estudie, la verdad. Lo peor de todo es que Zoe no va a caer en placa, o sea... Porque muchos dicen Free Zoe, como Free Britney, ¿viste? Free Zoe. No, 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 no lo veo tan así. No, tampoco. Siento que fue algo que quería ella, buscó ella y... Y la pasábamos muy bien adentro. Pero vos sos consciente de que no se va a ir por... Es que no la nominan. No. Bueno, estuvo en placa, estuvo en placa. La subió, sí, Virgen. Salió en placa primera ahora, así que menos ahora. Pero salió en placa primera porque no pertenecía. Bueno, pero adentro de la casa vos eso, no, no. No tenía nada que ver con el juego, ¿entendés? Adentro, eso es mucha información adentro de la casa. Claro. Información. Claro, eso... Y esa misma dice, me ponen en placa porque soy fuerte. ¿Lubrina, eso, Sabrilán? No, nosotras somos... ¿Lubrina, me dice? Somos tendencia en Twitter por Lubrina, me se picó. Nosotras somos Lubrina. Ah, ¿y Sabrina? Tenemos 80 shippeos, chicos. Ay, chicos, me... Hasta ayer me shippeo con la... Lubrina, Lubrina. Hasta con la chula chulchi. Chulchi. Igual. No exageremos. Ya, escuchame, me dicen Gastón, pregúntale a Sabri si sabe que le decimos capitana del barco Lucina. Ah, sí. De Rosy y Luchi. Bueno, evidentemente hay muchas preguntas por ustedes dos. Escuchame una cosa, ¿de dónde nace esta relación Sabrina-Luchi? ¿Contamos? De dónde... De la bañera. De la verdad, bájensela. De la bañera. Ah, sí, es verdad. Ah, ¿de la casa? No, adentro de la casa nos llevamos muy bien. Ella fue la primera que me recibió dentro de la casa, que me bancó, que... Sí. El día que yo llegué, que estuvo ahí conmigo. ¿Me nominaste la primera vez? Nunca. Ah, nunca te nominé. Y cuando toda la casa te hacía el feo, ella estaba. Sí, ella estaba. Ella siempre estaba, pero también me hacía el feo cuando se metía en el cuarto la culiada. Ah, sí. A poco era un amor, sí. Bueno, tenés que jugar también. Ah, sí, yo pensé que no la bancaba mucho porque era de Imperio Romano y yo era anti Imperio Romano. La luchiramos. Vos llegaste tarde, pero nosotros antes de que llegaras estábamos hablando de Agostina, Chula y Cata haciéndose la defensora de las mujeres cuando adentro de la casa, tanto a vos que después te pidieron disculpas, ya tenemos todo el cuento, pero no eran precisamente la defensora de las mujeres. Me atacan a mí como machista, que nada que ver porque ni me conocen en ese sentido y las cosas que he hecho y lo que he luchado desde años con el tema de las mujeres y atacan porque son tan antifuria que no pueden escuchar. Yo, la realidad es que no me voy a poner ni de un bando ni del otro, si he escuchado muchas cosas de ellas hacia mí que no me gustaron, que no me parecieron copadas, pero bueno, la realidad es que, no sé, no. Ya está, ya está, pero como viniste hace tarde, no, todo bien, viste, digo, para que se entienda que todo el mundo se puede equivocar y todo el mundo puede pedir disculpas. No sé si son las que se pueden poner en el papel de defensora de las mujeres, justamente ellas, porque cuando a mí me tuvieron que matar, me mataron a Rosy, de hecho hace muy poquito vi un video de cómo la mataban a Rosy, a Rosy. Y a Denise. A Denise. Denise. Sí, fue tremendo, la realidad es que fue, es tremendo, pero bueno. Y por otro lado es feo, ¿no? Que lamentablemente en una casa que como el primer día, ¿sabés lo que yo dije? Lo que dije es, este es el gran hermano de las mujeres. Sí, yo también pensaba. El primer día, porque realmente había chicas, pero ustedes dos incluidas, interesantísimas. Lucha era un personaje para llegar a la final, seguro. Pero una cosa, viste, triste que se vayan, que se hayan ido en su momento. Porque el fan de FURIA quiso. Que quieren valores que realmente no representan. Porque Laura quiso y el fan de FURIA quiso. Sí, pero bueno, fue toda una historia que vos sabés. Pero lo que quiero decir es que es una pena realmente que en este momento queden solamente cuatro, ojalá que lleguen dos a la final, dos varones, dos mujeres. Pero la verdad, sufriría mucho si pasa que llegan, viste, tres varones y una mujer. No, me muero. Sería triste. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que adentro de la casa empezó la relación Lubrina. Parece el nombre de un gel íntimo. Lubrina. Es buen nombre. Lubrina empezó adentro de la casa. Nos van a empezar a contar también de a poco cómo siguió. Y quiero un par de anécdotas, así que vayan pensando. Pero por el momento vamos a ir con la videollamada de la hija de Darío, Victoria, que entró ayer a la casa. ¿Cómo estás? Buena. Hola, mi cliente. Hola. Bien, ¿y vos? ¿Qué bien? Bien, muy bien. Contenta. Escuchame una cosa. Decinos cómo lo viviste desde ayer porque te vi el maquillaje. Quiero que sepas que la vi como dos veces ya el maquillaje porque ella la otra vez no había podido entrar. Contanos cómo estabas nerviosa, ¿no? ¿Cómo fue todo lo de anoche? La primera vez estuve más nerviosa. La primera vez. Ahora estaba un poco más relajada, pero igual fue un montón. La energía de la casa es impresionante. Se come, se come. Es toda una experiencia. Además, es rara la sensación de estar los chicos quietos y vos no les podés. Los que no te contesten es muy loco. Pero no, fue increíble. Fue buenísimo. Yo pensé que mi papá se iba a desmayar, chicos. Sí, tu papá, viste, decía. Ya con tu hermano, tu papá temblaba como una hoja. Dice, tembló el puro, era un terremoto. Y con vos también, porque además no se la esperaba. Después que sale tu hermano, todo el mundo dijo, bueno, ¿a quién va a entrar? Cuando se congelan, pensaron que era para cualquiera, menos nuevamente para Darío, ¿no? ¿Escuchai con tu hermano? No, fue tarde. Mi hermano le ha rompido, chicos. Sí, pero atrás, ¿hablaron los dos después de verse cómo lo vieron a tu papá? Sí, sí, hablamos un poquito. Él estuvo muy arriba. Entonces yo dije, bueno, porque papá ya estaba muy conmocionado. Claro. Así que dije, bueno, voy a ir un poquito más abajo. Fue re bien, súper bien. Fueron completamente distintos. Darío, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermano? Nacho. Ah, Franco. Entró re arriba y vos mucho más tranqui. Francisco. Bueno. Yo no me, ¿sabés qué? Sí, sí. Es que fue un poco la idea también. Me copó. Escucha, para vos, obviamente, le beneficia a tu papá en el juego mostrarse así de sensible o no. Sí, para mí sí, lo humaniza. Humanizar a todos los personajes creo que está bueno. Mi papá ya de por sí se nota que es lo más bueno que hay. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo? ¿Te quedaste con ganas de decirle algo que no pudiste? No. Y a mí me dan ganas de decirle un montón de cosas. Tipo, no confía esa manzana con él, ¿entendés? Pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y tu hermano mató, además, en las redes, todas enamoradas de Pancho. Pancho, cuando aparece, explota Twitter, explota todo. El Pipa Beneto dice que es. ¿El qué? El Pipa Beneto. Escucha, Vicky, ¿y ahora cómo pensás que va a seguir el juego de tu papá? ¿Que esto fue una inyección de fuerza? No, la verdad es que él pasa esto de que juega bastante solo. Yo supongo que va a empezar esto de que el hombro va a caer. Bueno, después volvemos. No se preocupen. Ahí va a estar. Bueno, después volvemos y si no, le mandamos un beso enorme a Vicky. La verdad que estuvo muy emocionada. A mí, digo, confesar, ya no me escucha, ¿no? A mí me causan gracia los congelados. Me gusta, me cuesta, me río. Pero adentro no es concentrarte en la emoción. Una mezcla de emoción. Adentro, vos no sé lo que es. No sé lo que es adentro un congelado. ¿En serio? Claro, para ustedes sí. Pados, tipo, me acuerdo del primer congelado que fue el de Nico, que sale en Coria en Concha. Ay, qué genial. Ese fue espectacular. Fue espectacular también, pero no sé la energía que se sintió adentro. O sea, fue el primer congelado y dije, no puedo creer lo que estoy viviendo. O sea, vos estás zarpado lo que se vive. Porque estás en la primera casa en silencio. Claro. Por primera vez la casa está en silencio, no escuchás nada. Viste que lo sacan a Arturo. Lo sacan a Arturo para la prueba. Ah, sí, lo sacaron. Por la otra vez que ladraba. Sí, porque están todos congelados, se ponen a ladrar, ¿viste? Es invasión también. Chicos, les digo que en este momento hay una escandaleta en redes por el tema de la prueba de LIDAR. ¿Qué pasó? ¿Ya se está jugando? Sí, pero no la está mostrando The Go. Entonces, todas las sospechas mostrándose a la media. No, dice por algo de... Claro, técnico. Pero bueno, no. Un escándalo. ¿Por qué no muestran? Quieren salvar al chino. ¿Qué pasa? Igual que pagren con las especulaciones, porque si los chicos ven trampa, después los dicen. O sea... No, es imposible hacer trampa. ¿Cómo me cagaron? No, ya veis el escándalo que están haciendo. ¿Sí? Nada, es imposible hacer trampa. Bueno, volvamos al tema que nos compete. Mirá lo que siento. Lubrina. Sí, Lubrina, el nuevo gel íntimo. Vamos a sacarlo a oficiado. ¿Qué? ¿Qué puede ser un negocio? Podríamos sacar algo, ¿no? Ahí. Y vos con gel íntimo te encantas. ¿Te acordás? En la casa hicimos... ¿Eso salió? ¿Salió? ¿Qué? ¿Qué de todo? En la casa encontramos... No, para mí salió. No importa, lo sabe todo el mundo. En la casa encontramos los gel íntimos. Sí. Picantes, que estaban en un... Las primeras semanas en la casa que estábamos todas las mujeres, vamos al baño y teníamos de todo, imagínate. Y los pibes tenían tipo percibativo, todos dijimos, las mujeres, ¿qué onda? ¿Qué tienen? Y empezamos a ver y nos habían dejado tipo gel íntimos. Ah, buenísimas. Pero tipo, ¿qué te vas a usar? Claro, pará. ¿Qué te vas a dar a la cama? Yo agarré, yo agarré, nos pusimos todos tipo en los cuartos. No porque no salió, es muy gracioso esto. Y todos, bueno, nos pongamos gel íntimo. Isabel fue la primera, se puso. Y bueno, ella le había pasado todo. Pero pará, pará, porque yo, un homosexual de hace muchos años, no entiendo. ¿Dónde se ponen y qué hacen? En la concha. ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Adentro? Claro. ¿Cómo hay que ser? ¡Ah! Te arde. Nunca lo habíamos usado nosotros, todos decimos, bueno, lo probemos. Lo probemos. Y todas juntas se pusieron gel íntimos. ¿Y qué dicen? Lo peor es que para nada. Algunos no sentían nada. Nos cagamos de risa. Pero es como una masturbación grupal. Claro, te ardía, te ardía. Claro. No, te ardía nomás, no hubo masturbación ni nada. Como que te activabas. El objetivo es otro, pero lo hicieron. Claro. Pero Isabel se puso como tres, ¿no? Sí, sí. No sentían nada. No, Isabel empezó a tomar. ¿Y adentro de la casa lo supieron los chicos? ¿Se lo contaron o no? Después creo que lo contábamos. Porque ya empezaban que se tenían que cerrar en el baño, hacerse sus cosas porque estaban necesitados. ¿Se acuerdan cuando los bros se bañaban todos juntos? Ay, sí, bueno. La ducha de los bros, el baño de los bros. Escuchen, chicas. ¿Hay otra cuestión que no sepamos acá afuera que haya pasado dentro de la casa? Que ustedes saben, Chesto. Mirá, se ríen. Ah, no es claro. No, no es claro, pero a ver. Se ríen picaramente. Una anécdota que no haya salido así. Cuando te tiré el ojo. Cuando le dejé el ojo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue de verdad? Esta me tiró la chanquera en el ojo. Estábamos así, todos acostados viendo la luna. Y yo tenía una, me habían sacado justo las ojotas ahí. Y yo estaba contando un chiste a Rosy y Alan me cagó el chiste. Tipo, estuve como media hora contando el chiste. No, era Nico, no era Rosy. No, no era Rosy, estaba al lado de mí con Rosy. La estábamos boludeando, no sé qué chiste era. Y Alan me muchoñó el chiste. Y yo tipo, digo, Alan, hice así. Y le cayó tipo la ojota acá en el ojo. Encima ya tiene una fuerza. Estuviste bastante mal con el chiste. Sí, sí. Me acuerdo, como tres galas, ¿no? Con el ojo. Sí, como un mes estuve así. No me dolía, pero tenía una fuerza. Pero no fue fuerte. ¿Tuviste que salir de la casa? No, me vinieron a hacer todo ahí en el profesional. A mí me hicieron una joda. Yo me levanto el otro día, me levanto el otro día, re preocupada porque le había dejado el ojo así, qué sé yo. Y de nada, todos me miraban raro. Yo salgo así y Lucha me decía, che, Lucha, y habló con la hermano con vos. Y yo, no, ¿qué pasó? Ah, bueno, después te decimos. Y eran todos ahí complotados para hacer una broma. Para asustarte. Que me querían echar, básicamente. La Lucha no sabía si regaló llorar. Claro. Me fui a llorar al confesionario. ¿Por qué? Porque estaba preocupada por esta, porque le había dejado el ojo así. Y le digo, hermano, perdón, te juro que perdón, fue sin querer, qué sé yo. Y bueno, nada, eso fue el historio. ¿Ustedes estaban cuando Manzana salió porque tenía ese problema del testículo? Sí, pero no salió. Pero no salió. Sí. Sí, a unas horas, unas horas. Ah, no nos sabíamos. Pero estábamos durmiendo seguro. No, fue al confesionario que sale por el confesionario. No, me parece que salió unas horas. En el detonatorio de las lomas. A la gran... Puedo contarle la aneuda de la bañera. Ay, la... ¡Cantalo! Igual nosotras nos juntábamos, teníamos momentos, después nos alejábamos. Sí. Nos llevábamos muy bien, pero bueno, yo tenía mi grupo. ¿Y por qué no pudieron hacer más alianza adentro, chicas? Porque no sé si confiábamos. No, sí, yo sí. Para, la anécdota de la mañana la quiero escuchar. ¿De la bañera? No, que... Sí, lo que se imaginaba. No, no sé, lo que son. Nos bañábamos juntas. Sí. ¿Siempre las dos solas? No, era la primera vez que nos bañábamos juntas. No, sí, nos habíamos andado en la bañera. Sí, y estábamos... O sea, en la bañera. En la bañera. Y nada, creo que fue que... Jodíamos que yo le decía a Saori que yo quería hacer un trío con él, con ella y a Alan. Sí. Pero bueno, ella... ¿Cómo había sido? No quería. Sí, sí quería. Alan. Ah, Alan. No sé. Alan no quería. Ustedes dos querían y Alan no quería. Alan, te mandamos un saludo. Alan, un chico de campo. Con Saori se lo dijimos mil veces y Alan no accede. ¿Pero ustedes hubiesen hecho un trío adentro de la casa? No. Adentro no. ¿Cómo crees? No. No. No hacen afuera. Un ratón. Pero no, nos riemos mucho, boludo. Tipo, no tenemos filtro, literal. O sea, lo estamos re quemando por él ahora. ¿Y de Saori te parece linda chica? Sí. Sí, ella dijo que me quería. ¿Te la comerías? ¿Hasta la amo a la Luchi? Si tengo que probar algo raro, lo pruebo con la Luchi. Muy bien. Siempre lo dije. Dame el mate, nena. El otro día. ¿Qué? Saliendo del boliche. No, no sé qué está. Bueno, contá, no sé qué está. Estamos saliendo de un boliche y Saori cuando se pone en pedo se pone muy... ¿Muy qué? Contanos ya, Luchi. Poca sucia. Sí. Y me dice, Che, Lu, si tengo que probar algo con una mujer, ¿puedo ser con vos? Así me dijo. ¡Qué bien! ¡Ah! Una confesión tortística. Paren todas las fantasías, chicas. No, no. Con Saori somos muy hermanas. ¿Y qué le contestaste, Pará? ¿Cómo siguió ese día? Dije que no. Hemos chapado con la Luchi. En la fiesta. ¿Ustedes se dan cuenta que si ustedes se hubieran unidos en la casa, llegaban a la final? Sí. O sea, tienen conciencia, realmente se lo digo. Sí, sí. Son minas fuertes, minas inteligentes, ¿viste? Se enredaron con otras historias. Los consumieron por otro lado. Las dos caímos en la misma. Nos pareció a nosotras. Caímos mucho en la misma. Estábamos las dos de novias también. Sí, las dos de novias, las dos nos gustó alguien en la casa. Sí, sí, sí. Historias paralelas. Comparten el pirata porque están medio piratas las dos, ¿no? O malo, sí. Están pirata. No, el sol está full. No sé qué onda. ¿Cómo a full? Ah, pará, ¿qué onda? Ah, no, no. Se dice, yo con el chivilcol voy. Ah, sí, son rabios, ¿o no? No te puedo creer. Me parece lo más tierno de verdad, Sabres, si estás de verdad con Alan. No es tan de verdad. ¿Estás de verdad? Y nosotros todos nos estamos comiendo una que nada que ver, que está con otra. ¿Qué? Acá me confiesa producción que le mandaron el Cabify a la casa de Alan. Nada que, de Sabres, no. ¿De Sabres? No, a través. No, no, tenemos muy buena relación. Alan estaba en la casa de Sabres. Pero siempre está en casa, va, viene Alan. Ay, te amo. Te amo, Sabres, porque todos pensaron que te ibas a buscar un empresario mega millonario y mira, mi amor, está con Alan comiendo sobuco en Chivilcoy. Bueno, es un chico de campo, está bueno. Escuchamos, chicas, vieron, viendo cinco meses para atrás. ¿Cómo la ven hoy a Furia? O sea, ¿qué les hubiera pasado conociéndola hoy y no con lo que ustedes vieron? Porque Luchy no terminó tan mal con Furia como vos, Fabri, eso voy. Ahora los furiosos como persona y en todo. Después de lo que pasó, después de la enfermedad, después de todo lo que se enteraron. La verdad, a ver, no sé si te referís a la imagen de Furia. Si hubieran jugando distintos y lo hubieran bancado de otro modo. Yo creo que nosotros entramos en una casa y vivimos desde adentro, algo que desde afuera se puede ver diferente o desde otra perspectiva. Yo creo que si te va cambiando la mirada hacia los personajes dentro de la casa, me pasó con todos. Creo que me hubiese cambiado con respecto a Furia. Pero la verdad es que ahí adentro se vive diferente, se vive heavy. yo creo que hubiese mantenido mi relación mala con Furia. Realmente, no podría mentirte con respecto a eso. Somos personalidades fuertes y a mí no, yo no sé si en algún momento por juego hubiese dicho bajo en esta y me... Porque yo me acuerdo de tu, lo miro así y te veo con Licha y con Isabel. Sí. Las primeras horas, los primeros días y ese enfrentamiento y veo que a lo mejor Licha, Isabel, vos y Furia podía ser una final. Bueno, a mí mi hermana me decía, si vos te aliabas con Furia y yo decía, la verdad que no sé si quizás el trato de ella a mí me hizo alejarme tanto porque yo la verdad que no quería pasarla mal y me di cuenta que yo yendo en contra de ella iba a quedar en placa de cabeza porque la casa era así y siempre se decía, vos te mandás una cagada o te quejás por algo y vas a placa de una. Se había de entrada, ¿no? Me daba cuenta que no podía ir por ese lado. Quizás si yo hubiese ido más en contra de Furia, quizás hubiésemos terminado juntas pero por el hecho de sentirnos quizás fuertes o por tomar un liderazgo no pasó. No sé si hubiese pasado nada. ¿Y a vos, Luchi? Yo creo que las relaciones con Furia son bastante geninas en la casa. O sea, si Sabri no tiene esa personalidad no se va a llevar bien con Furia. Yo tengo una personalidad que me llevo muy bien con mucha gente. O sea, comprendo a mucha gente. Yo con Furia personalmente me llevaba muy bien. O sea, nos cagábamos de risa. Hubo las últimas semanas hubo como que no la aguantábamos tanto porque estaba muy je, tipo muy gritona. como no la van con mi hermana a mi casa, ¿entendés? O sea, como que no sé, es que hay que vivir en esa casa, te juro para entender. Pero yo creo que hoy, si yo estaría en la casa hoy y si Rosy se hubiera ido y estaría Zoe por ahí, estaría en el grupo tipo de Emma, de Furia y Zoe. yo sí estaría ahí. Chicas, acá me dicen que cuente la escena de celos a Rosy mientras ellas se bañaban en GH. Ah, sí, ¿te acordás? Cuando Rosy tocaba la puerta. Ah, la Rosy, cuando estábamos trapeando. Sí. Ah, sí. La celosa era la Rosy. Nosotros la poníamos jodidas. Ambas eran celosas entre sí, la verdad. Sí, yo no era la única, de verdad. Nosotros la poníamos celosa a Rosy. ¿Vos la ponías celosa a Rosy? Bueno, sí, un poco sí, pero jodíamos. Nos estábamos bañando y la llamábamos a Rosy para que venga que vea que nos estábamos bañando juntas. para más te trapeábamos en código y ella sentía que estabas hablando de ella. Claro, y no estábamos hablando de ella, estábamos hablando de otra cosa y se ponía a escuchar por atrás de la puerta. Ahora, fíjense qué divertido y cuántas alianzas entre mujeres y cosas que... Tenemos, sí. Una pena. Yo le mostraba ayer a Gastón que me escribió una actriz que se llama Patricia Chegoyen que a lo mejor la conocen que es amorosa y ella decía que lo que no entiende ese felino y no entiende mucha gente todavía es el cambio sobre la imagen de la mujer. ¿Por qué la gente acepta furia? Porque hay tantas, yo les digo, chicas, adolescentes furiosas que llaman la atención, líneas, porque ven que hay otro modelo de mujer y eso, viste, la gente se ha aferrado mucho a esa imagen. Muchas mujeres, cuesta entenderlo. Sí, cuesta. Yo de adentro de la casa me da cuenta que las mujeres todas teníamos personalidad, todas teníamos mucha fuerza. Sí, pero re valioso, re valioso. Y al mismo tiempo miraba a los chicos y no veía lo mismo en el cuarto de chicos y la verdad que me da pena. Le ganó la competencia, viste, le ganó esa cosa que es lo peor de toda la lucha que nos han enseñado culturalmente de las mujeres que es el enfrentamiento. Que el lucho un poco lo superó con las chicas y las superpoderosas pero hubiera sido otra casa. Fantástico, sí, todas mismas. Y les voy a leer lo que dice Jessica Díaz que por favor léeme, soy lubrina full, las amo porque ellas resepararon el juego de las personas y se nota que dejaron el juego atrás, cosas que otras no, así que no sé, el tiro por elevación. ayer, después de la gala de ayer fuimos todos a Puerto Madero. Sí, la vi, la vi. Fue muy gracioso. hijas de puta, es un lunes a la noche. La chula tiene una combi así, una van, una van. Para llevar a los niños. Y le digo, chichula, me llevabas tipo en chiste, sí, sí, vení y se prendieron todas y yo vivo muy cerca de Puerto Madero, entonces me estaba dejando en mi casa y no sé, cata una tira, llegamos a un bar y nos miramos, bueno, vamos, fuimos todos a un bar a la una de la mañana en Puerto Madero, sí, muerto, pero eso nos cagamos de risa, o sea, imagínate, chupábamos conmigo ahí. Ah, pero estaba abierto el bar. Sí, sí, fuimos a Temple y había mucha gente. ¿Temple? Sí. Ah. Y nada, sacaron fotos. Es mucho de la gente, hay gente. Y la chula tipo, gritando, no saben quiénes somos nosotros. Yo dije, no, la puta madre. Somos un peligro, somos un peligro. Ese grupete, faltabas vos, éramos un peligro. Y a mí no me tocó debate ayer. Ah, y te curas, hubiera sido muy gracioso. Y nada, no, cata gritando por todo Puerto Madero, ay, yo quiero un chango que vive acá, qué sé yo. No, no. Ah, las vi en las historias, ¿no? No, era entre la chula y cata, no sé cuál me había visto. Preguntale por el modelo, ¿cómo va el modelaje? El modelaje, la verdad que estoy tranqui con las pros. Agarrando lo que sale. Sí, estamos bastante con Telefe. Sí, vos vas a estar en un streaming nuevo. Contá con Juan Otero y Lola Poggio. Juan Otero, Lola Poggio, Sol Ulloa y Nico Peralta. Escúchame, ¿te sorprendió esa propuesta? Ya sabías que había una propuesta rondando, ¿cómo fue? La verdad que me sorprendió y lo agradecí muchísimo porque, nada, recién estamos saliendo, recién nos estamos acoplando a todo esto y no me imaginaba una propuesta tan pronto, yo encantada y que me hayan dado el espacio, la verdad que no, no me lo esperaba. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Contá. Vamos a hacer streaming de lunes a miércoles, tipo 4 de la tarde, todavía no tenemos fecha, muy pronto. Y bueno, la idea es hablar un poco de todo lo que pasa en las redes, obviamente Gran Hermano, pero no es el foco Gran Hermano. ¿Ya te conociste con el equipo? Bueno, a Nico Peralta lo conocía por alguien en su salsa. A Lolo Poggio la conozco de antes de Gran Hermano porque yo trabajaba con ella. Sí, yo sé. Al que me faltó conocer, que lo conocí en las fotos, fue a Juan. Es lo más. 15 años tiene. Y a Zocilla streamea en Telefea a veces, así que hemos compartido stream, que es un amor. 15 años. 15 años. Y parece tipo de 25. Y Nico Peralta que ya se está por jubilar, o sea, tenemos una mezcla de edades. No, con... Te vas a llamar muy bien con Juan. Con Juan. Sí, no, no. Apenas pasamos los números, me mandó. ¿Sabes? ¿Cómo fue cuando te enteraste? ¿Qué es tu representante? ¿Te avisó? ¿Cómo fue? Ay, no, no podía creer. No, me habló el director de stream de allá de Telefea, no podía creer. Yo no podía creer, la verdad. Me pegó un llamado y nada, me lo ofreció, la verdad. Es una oportunidad laboral buenísima. Es una oportunidad para mí. Y aparte es lo que me gusta, lo que disfruto. Me encanta que es muy relajado. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Lucho? ¿Lucho por el mismo lado? Sí. Y estoy ahí también tramitando. ¿El tren o en Telefea? Tramitándolos. Tramitándolos, luchando. Nada, mentira. Sí, sí. Hicimos fotos juntas, pero bueno, ella también ya tiene un stream, yo todavía no tengo el stream, pero bueno, estamos para ese lado también. Para otro horario, digamos. Sí, sí, algún programa o algo, sí, sí. Buenísimo. ¿Cómo fotos juntas? Cuéntenla, ¿lo abrilante? ¿Lubrilante? ¿Lubrilante? Ah, no, claro, trámite no es una producción de fotos, boluda. ¿Lubricante? Arriba de un caballo, así o cualquier cosa. Claro, ¿cómo no tienen producción de fotos? Oye, una joda, Florencia. Chicas, ¿saben ustedes que en una época, cuando justamente murió Juan Carlos Kunestov, que era un sexólogo, un famoso papá de Andy, pero en una época se pusieron de moda los programas de sexo en la Argentina, uno lo condujo Karina Masoco, que fue famosísimo, que se llamaba De A Dos, que era impresionante el éxito que tuvo, y en esa época hicieron un programa muy fuerte y fue fabuloso, que se llamó Infomanas, que lo hacían La Negra Bernassi y Lagunda. Ninfomanas, ¿no? Ninfomanas, me equivoco. Ninfomanas. Infomanas. Infomanas, lo dije bien, Infomanas, no me confundas. Bueno, Lagunda y Claudia Fontán y La Negra Bernassi, eran dos zarpadas maravillosas, que hacían un programa a medianoche. Ustedes podían ser las herederas. Mirá, estoy muy bien con mi familia, mi familia. Ah, Mi familia no acepta. Tengo herencia todavía. Pero piensen cómo pasaron. Realmente, busquen en YouTube ese programa. Tenían invitados y al final se daban un beso de lengua, cada una con su invitado. No, con su invitado, dije. Ah, dale un pico. Dale un pico, no, un pico, pero, no, No, se besaban con el... No, que quede en cámara, que quede en planito. Ahí vamos, chicos, tenemos la foto para Lumbrina. Estamos vendiendo Infomanas. Lumbrina, Lumbrina, a ver, a la cámara uno, acá. Estamos vendiendo Infomanas 20-25. Ah, bueno. Pico. Que parece que me revisen la foto, ¿entendés? Pico, muy bien. Bueno, ellos, estamos vendiendo Lumbrina 20-25. Lumbrina a full, chicos. Después, cuando se hagan, no me digan que no lo inventé yo. Te vamos a invitar. Sí, es verdad. Chicas, no tienen, o quieren que les consigamos, un fotógrafo, un buen estudio, le hacemos la foto. ¿Una foto hot? ¿Hot querés? ¿Por qué vos ya pones hot? Ah, no está hot, pero no sabían que ya están pronto. Muy cochina. Se pudo, mirá, le agarraron los calores a esa. Yo vos las doy. Escúchenme, chicas, y afuera, porque hablamos de adentro de la casa, pero afuera, ¿cómo es su relación? Se llaman. Re. Supongo que no hablan. ¿En qué chat están? Por primera, esta te llama a cualquier hora, te hace videollamada. El otro día habló con mi viejo. Sí, literal. Pero es directo la relación, digo, no hablan solo en los WhatsApp de los gran hermanos. no, no, Tipo, recién estábamos hablando en WhatsApp y no se dieron cuenta. Móstrale a Gastón que estabas hablando en WhatsApp. No, 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 cosas íntimas, digo que después de chavala mía, móstrale. A ver, no voy a decir nada. A ver. No, pero ¿qué te crees que tiene? ¡No! Ah, no sabía. Siempre quiso meter la palabra. Es tremenda, es chica. No voy a decir nada. Un programa tan caliente, da el teléfono, por favor. 11, 2, 3, 9, 7, 6, 6, 3, 1, dejarnos tu mensaje, que acabo de leer, estoy tratando de salir del shock, porque la veía tan tímida, Palomita, o no, la veo tan tímida. es chica. Ah, sí. Chicos, vamos con audios, por favor. Hola, chicos, buen programa. Hola, Laurita, genial total. Sí, coincido con vos totalmente, Laura, la verdad que a mí, otra vez, Coti, para hacer lo mismo, realmente, o sea, lo único que hace es querer levantarse a los tipos, porque es linda, es lo único que sabe hacer. Conchala estas dos de generadas. estrategias. El universo la hizo linda, y se cree que con eso puede, y no, volvió a salir en tres semanas, como la primera vez, o sea, realmente, Coti, me encanta que estés afuera. Un beso. Bueno, chicas, no salgo de mi asombro, qué lindo canta Paloma, ¿no? Divina Paloma. Vamos con otro, porfa. Hola, buenos días, hola Gastón, hola Laura, bueno, ojalá que pongan mi audio, porque siempre mando, pero nunca la pego. Bueno, les quiero mandar un beso enorme, los escuchamos todos los días, desde Guayaguaychú, y obviamente, en casa somos todos furiosos, un beso. Beso, Guayaguaychú, qué linda ciudad, entrerriana. Muy entrerriana, bueno, saludos a todo el interior, yo quiero agradecerle mucho, porque me vienen muchos mensajes desde ahí, y es un muy lindo momento para agradecer. Interior y exterior. Claro, exactamente, vamos con otro, porfa. Hola gente, Cepico, ¿cómo están? Hola. de banco siempre. Gracias mi amor. Me parece que se fuese a Coti, no a la banco, su gran hermano fue el año pasado, y la verdad que, coincido con todos ustedes, no sé qué hace Zoe ahí, es una planta, la reina de las plantas. Ojalá se vaya, me parece que ya pasó su tiempo. Un saludo a las chicas ahí, que están Luchi y Sabri, y aguante furia siempre. Vamos. Un saludo. Chicos, les quería comentar que llegó a Flow, el sabor del silencio, de la nueva serie, protagonizada por Gonzalo Heredia, y Violeta Ortiz Berea, que cuenta la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef, que se ve envuelto en un crimen complejo, que lo contactará con su lado más oscuro. Mirá. ¿Qué haces? Hay secretos que queman. Mirá el sabor del silencio en Flow. La serie cuenta con la participación de Luciano Castro, Juan Leirado, Cándamo Elfese, Sebastián Presti, gran elenco. Disfruta ahora de los ocho capítulos del sabor del silencio, en el on-demand de Flow, y se parte vos también de la serie del momento. Bueno, chicos. Está buenísima, ¿eh? Está buenísima. Yo no puedo salir del tema Paloma, 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 Paloma y Luchi. Se quedó muy caliente. Paloma y Luchi, Paloma y Luchi. No, basta. No, con Luchi, Paloma. ¿Ella dijo adentro que era bisexual o no? Su ex es mujer. Paloma es tu de novia. Claro. Entonces, ok, entiendo perfecto. Un beso a Paloma, está volviendo. Te va a matar, te va a matar Rosy, se va a poner de celosa. No, si somos, somos muy amigas, va a estar hubo. Pegó muy buena onda la Luchi con Paloma, pero. Ah, es verdad eso. Claro, ella no la conoció adentro, no. Por eso, entonces, la conoció afuera. Entonces, la relación. Pero no, somos amigas también. Escucha, ¿está conectada alguien que me gustaría hablar porque me gustó como se lo tomó? Pudo hablar igual, así que está Malisol. ¿Cómo está Malisol? Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Tintu, ¿cómo estás? te quería felicitar porque fuiste a la tribuna y te bancaste cualquier tipo de grito, Malisol. Hasta que no se lo bancó más. Uy, sí. Sí, sí, sí. No, igual me banqué todo. Leí en internet que decían que yo pedí que la producción me retire. ¿En serio? Esto es mentira, chicos. Hasta grité con ellos. Sí. Mira, justo estoy leyendo, ¿cómo te va, Marisol? Las disculpas de Coy, eso lo viste, pero para la gente, ¿no? Me llegaron bandas de mensajes que hemos hecho sentir mal a la novia del chino. No fue mi intención y sé que la de ustedes menos. Compartimos un humor que no es para todos mis más sinceras disculpas y nos gusta mucho reír. Usemos la risa que hace bien. Para vos, para Marisol es esto. Lo sabía. Bueno, tengo dos cosas para decir sobre eso. Primero, le agradezco las disculpas a Coy, pero de verdad no me afectaron en nada. Me super divertí el domingo. Sí, se me vio un poco preocupada. Era más que nada porque yo estaba con Nico, el marido de Emma, y él estaba muy nervioso y me sentía mal por mi amigo. Ah. Y segundo, ya que Coy dice esto de que nos tomamos las cosas con humor, qué raro la doble vara de que yo digo algo y se lo toman re mal, pero ellos me pueden gritar cornuda en tribuna y está todo bien. Pero bueno, nada. Bueno, la guerra de los teléfonos ya fue. Yo escuché Motorola nada más. Dejemos ese capítulo. No escuché. No, no. Yo escuché barbaridades. Ya lo explicó, lo explicó. Pára, para Marisol, te gritaban cornuda. Me gritaban cornuda, cuando pasaban tapes de Martín con Coty, gritaban chino enamorado. Yo en serio me lo tomo con humor, porque digo, yo sé cómo son las cosas, pero si yo estuviese un poco frágil o vulnerable, esas cosas me harían sentir muy mal, chicos. Mucha, y no ves. Yo hace cinco meses no veo a mi novio. ¿Y cómo justificás vos el acercamiento del chino para con Coty? Para vos es puro juego, ¿no? Para mí es puro juego y también porque, esto no sé si se vio, pero Martín dijo que Coty, como que le dio info de la afuera, que dijo que salió de fiesta conmigo, lo cual es mentira, yo no salí de fiesta con Coty, yo me la crucé en una fiesta, es así, charlamos buena onda, pero imagínate, el pibe está encerrado, viene una chica de la afuera con un montón de información, le dice, salí de joda con tu novia y habrá pensado, bueno, es por acá. Bueno, también, Lucy, a vos también dismolucró Coty, diciendo que había salido con vos, con tu empana, igual la damos, pero te quería que quiera. Le digo cosas a todo el mundo, algunas verdades y otras mentiras, pero me acordé, porque dijo eso. Sí, contó que la había conocido a mi hermana, eso me pareció raro que info de afuera, pero rarísimo. Tiró muchísimo. Me encanta que contes algo de mercado. Tiró muchísimo a info de afuera. Es que no afecta al juego, como si salió con vos. No afecta al juego. Pero nosotros nos cuidábamos una banda, yo no pude decir nada. No sé si puede decir, pero no le sacó a ti la reba. Escuchá, y Marisol pregunta, ¿el Motorola te sacó de eje o te lo veías venir? Cuando te gritaba, Motorola, Motorola. Hace como tres galas, me lo vienen gritando, ya hasta yo el domingo gritaba con ellos, Motorola. Viene ahí, viene ahí. Sí, yo escuché un iPhone. Vayamos, vayamos al hoy. ¿Cómo ves esta semana para el chino? Estamos ante una prueba de líder, todavía están jugando, recién entró Furia a jugar. El tema es cómo ves hoy al chino. Yo vi que, después de todo lo que pasó, estuvo abrazado a Emma toda la tarde y abrazó a la Furia. O sea, ya se acomodaron de otra manera y es como que no sé si van a ir contra el chino. El que quedó con la, odiado, me parece que hay una guerra muy fuerte, manzana chino, chino manzana. Sí, Lau, coincido. Yo creo que es la peor semana para Martín en cuanto al juego adentro de la casa, en cuanto a lo que se ve acá afuera. Pero bueno, nada, yo la verdad que ya estoy entregada a lo que tenga que suceder. Soltaste. Si Martín sale este domingo o sale en dos meses, sé que la va a romper igual, así que yo estoy re contenta y orgullosa de todo lo que hizo. Me gustaría igual que siga jugando. Pero bueno, nada, Coti fue y no sé, lo desestabilizó un poco, ojalá que se pueda reacomodar. Sí, yo creo que sí, porque si no anda preparándole todo, quizás sé que lo tenés para Arturito. Pero ya escuché que fuiste a un etólogo, ya escuché que contaste que te vas a ocupar, me encanta, porque es verdad, como le pasó a Marquitos como ahorita, que al principio no te podés ocupar de ir a la tele todos los días y ocuparte el perro, ¿viste? En el caso de Marco se ocupó la mamá y la hermana y en tu caso estás vos por suerte. Pero bueno, lo que quiero saber es realmente qué pensás que tendría que hacer el chino esta semana. ¿Cómo lo ves a Martín? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Qué le aconsejaría si pudieras? Que gane hoy la prueba del líder. Eso seguro. ¿Y después? Y si no... Yo lo veo complicado, chicos. ¿Lo ves en placa? Yo lo veo en placa, sí. Lo veo re jodido, ¿eh? Yo creo que Furia va a ir contra él a pesar de que se esté juntando con ellos igual, porque Furia va a ir contra eso porque tiene fuerza el chino y se da cuenta que tiene fuerza, lo quiere sacar. No va tanto por la amistad. Más bronca tienen Manzana y Virginia ahora. O sea, más está la bronca del otro lado que del lado de Furia. ¿Arizon, no pensás que Furia le va a juntar al chino y el chino se va a terminar yendo si no es líder? Sí. Sí, por eso estoy así. Claro. Obvio. Obvio, donde Juli pone el ojo pone la bala, así que si se la pone Martín... Escucha, bueno, entonces... Veremos. Estarás robando porque gana el liderazgo o Martín o uno de los bro. Y sí. Sí. Sí, 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 sí. Igual ya está... Pero bueno, nada... Me parece que ya estás en el momento de abrazarlo, ¿no? Me parece que ya lo querés abrazar... Ya tiene en casa, perro. Porque no hacen un favor y se lo mandan a Marisol. No, no, no. Yo pregunto si el chino sale esta semana, el perro igual se queda dentro de la casa hasta que termine el juego. Capaz se lo quiere llevar, ¿no? Pero, ¿qué? Depende de él si se lo quiere llevar. No, y la verdad con gran hermano va, chica, me tengo que ir... Porque el perro es de todo. Más allá de que se lleve muy bien con el chino, el perro es de todos. O sea, es un compañero para toda la casa. Sí, pero no lo pueden separar. Pero no viste que no lo podés tocar si no está al lado del chino. Escucha... Bueno, no lo saquen al chino que quiero ver a Arturo. Marisol, ¿algo más que quieras aclarar que no te haya gustado? ¿Algo más que quieras poner los puntos de alguien? Aprovechá. No, que está todo súper bien. Ya pasó el tiempo. Es un juego. Yo sé que cuando Martín... Cuando todos salgan se van a llevar súper bien. Martín y Juli, con Emma, con todos. Sí, eso seguro. Uno solo va a ganar. Que si creen que hay personajes fuertes, obvio que los van a querer sacar. Así que yo entiendo todo. Que me sigan gritando. Que yo igual estoy divina y grito con ellos. Así que está todo bien. Y así es como te lo tenés que tomar. Gracioso. Te grita el motorola. Vos grita el iPhone. Cualquier cosa. ¿Entendés? Seguí con el circo. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ustedes. Les mando un beso. Que tengan linda semana. Chao. Un beso. Bueno, me están volviendo loco acá con que, claro, nos mostramos poco audio. En un momento le vamos a ir con más audios. Pero me dicen, pregúntale a Luchi cómo estuvo la pijamada del viernes con Rosy. La pijamada. Ah, no, no hicimos pijamada. No, no. Nos juntamos a comer, tomamos unos vinos y me fui a mi casa a dormir. ¿Solo los dos? Sí. Ah, mirá qué bien. ¿Qué día? ¿Qué día? El viernes. Ah, el día que nos bajaron a todos. Ustedes se bajaron todos. No, ellos se juntaron todos juntos. Ah, pues dime. No, pasó. Fue un quilombo. Primero empezó. ¿Y Paloma no se puso celosa? Era. El viernes era juntada de nosotras tres. Sí. Que yo no sé qué soy de la superpoderosas. Era Rosy, Luchi, Sabri. Sí. Llegamos al piso y ya la Luchi, la Rosy empezó a invitar a todo gran hermano a hacer una previa al departamento. Entonces yo digo, che, pasamos de una cena re íntima a todo gran hermano. Bueno. Sí. Y después se tiró la Luchi y dice, no, no puedo creer si era una juntada íntima. Y ahí nos empezaron a bajar, ¿viste? Claro. Vengan, pero no salgo. Vengan, pero no salgo. Andan acá. No, no, nos juntamos. Y quedaron las dos. No, no, Elita no podía. Todos dijimos con Rosy, bueno, nos juntamos a comer, tomamos un vino y nos juntamos a comer, nos juntamos a comer amuresas, tomamos un vino y nada, eso. ¿Se acción en pedo? No, nada, re tranqui. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. No pasó nada. ¿Cómo le molesta a Rosy? Porque ella la cuida a Rosy. ¿Cómo le molesta a Rosy que digan que se malinterprete algún tipo de mensaje? Sí, obvio. Por eso, tipo, yo me cuido mucho con palabras, pero porque también la quiero respetar a ella y la quiero montar y la respeto a una banda. Ya se sabe que no. Sí, se sabe que somos amigas, y nos cagamos en risa, tipo, no sé, poníamos música y empezamos a bailar, tipo. Acá preguntan, ¿Paluchi es verdad? Dicen. No. Paluchi le están poniendo. ¿Paluchi es verdad? Es Paluchi. ¿Es verdad Paluchi? Ah, entonces ya existía Paluchi. Sí, ya empezaron con el shippeo. Antes de que salga Paloma, ya había un shippeo con Paloma, antes de que yo la conozca, o sea, Pero porque la Paloma había dicho algo adentro de la casa. Sí, ni idea. De la luz. Ahora está en casa durmiendo, pero porque... ¿Qué? Sí, porque hicimos pijamada. ¿Quién está en tu casa? Paloma. Paloma está en tu visita, no, de la luz. Chicas, ¿qué es lo que te acaban de mostrar por mensaje? Está con Jacinta ahí, se va a levantar Jacinta, está Paloma. Igual la casa de la Luchi es el pueblo. Sí, ¿no? Va a ser como la de Cata. Cata me dijo que alquilaron un coso. Sí. Cata ya está invitando para futuros años. Es que no saben lo bien que nos llevamos. Por suerte, a compasión del GH anterior vemos que mucho más unión. O sea, nos llevamos... Sí, había dos grupos muy fuertes con un grupo. Sí, acá pudimos separar muchas de las cosas. Está muy bueno, muy bueno. Quizás un poco de lo que vos me preguntabas cuando comenzamos. Pero justamente el año pasado fue Coti la piedra del escándalo. que las chicas, el tridente, o sea, Romina, Julio, Coggio y Daniela con Tiago, con Marco, era un grupo y nunca lograron... Claro, fue Coti la piedra del escándalo de los dos grupos. No, acá estamos todos, todos con todo, la verdad. Obviamente que dentro del grupo entero tiene mejor, pero... el espíritu que se formó afuera, porque ustedes tienen más espíritu de grupo y de... afuera de la casa que adentro. Igual son más chicas que varones, ¿no? Porque está Alan, Licha y quién más. Es que claro, está el Paisa que vive en el Bancú. El Paisa viene poco. El Córdoba que va y viene. Licha, que más aburrido que no se junta nunca. Licha es súper aburrido, mío. Licha es aburrido. ¿Y Richard? ¿Quién? Richard. ¿Quién es Richard? Axel, digo. ¿Lo ven a Licha? Axel va y viene también. A Licha lo ve, pero Licha no quiere salir mucho, no nos da mucha buena. Y lo debe tener cortísimo. Sí, lo tiene cortito, pero él le dedica mucho, la verdad, tiempo a sus amistades. Re. Y yo creo que le dedico mucho más tiempo a mi grupo de gran hermano. Me siento que comparto algo que solo ellos entienden. Claro. Me pasa que hablo muchas cosas con ellos que no puedo hablar con mis amigas porque no lo entienden. Nos pasa tipo, a veces a mí, juntarme con mis amigas de Salta o mis amigas de toda la vida es como un trabajo psicológico porque vos vas y te sentás y lo único que haces es hablar de gran hermano. Es re normal. Si yo tenía una amiga que entró a gran hermano la llenaría de preguntas, imaginate. Entonces, como que es todo un trabajo. Entonces, nosotros nos juntamos y no hablamos de gran hermano. O sea, lo menos que hacemos es hablar de gran hermano porque nos cagamos de risa. Pero nada, por eso compartimos mucho tiempo. Igual la Lucha es como la que une. Vos vas a la casa de la Lucha y está Mora. Ella es la que une a todos. Nacho, Mora, y está a todos los mundos. La primera parte era más Catalina, que hacía las fiestas. Y Cata también, sí. No, yo soy mucho de incluir a toda la gente. A mí no, eso de separar a mí no me va. Está bueno. Sí, cómo toman esto de que, bueno, ahora debe surgir gente que los ve en el bolicho, que sé yo, que quiere ser amigo, que quiere ir a la juntada, que se les quiere emprender. Bueno, si vos vas cerca de la Lucha te va a invitar a la casa, a la after. O sea, no vayan por Sabrina, si las ven, vayan a preguntarle a la Lucha. No, no, yo ya les paso la dirección porque esta ya la deja, que la pasemos. Yo ya escuché mi dirección atrás, o sea, que alguien la dijo, la gritó, entonces yo dije, no, pará. Vos comás te la van a publicar en redes. Sí, sí. Tampoco soy boluda, o sea, no meto cualquier persona en mi casa. Si más o menos sé quién sos, o menos sí, veníte de after a mi casa, no pasa nada. Pero no, no. Tiene que ser famoso. Es muy grande mi departamento. Es grande. Ah, sí. Pero para, es importante. Aparte la Luchi siempre está dentro del cuarto con alguien, así que no ocupa lugar en el comedor. ¿Qué hay que marmita de puta? Nunca estuve, siempre estoy en la cocina dando vuelta por toda la... Bueno, pero vamos a cumplir con nuestro público, vamos a mostrarle a ustedes, a hacerlas escuchar lo que nos mandaron, vamos con audios, porfa. Buen día, buen día para todos. Buen día. Espero que estén muy bien, les mando un saludo desde Uruguay. Vamos a Uruguay. Para comentarles nada más que se banca los bros, se banca Bauti, cuando ellos eligieron a Coti para jugar con ellos, eligieron para ir contra las Vizcachas y es lo que están haciendo. Se dieron algunas placas que bueno, como la última que tuvieron que elegir por Emanuel, pero ellos quieren ir contra las Vizcachas y esperemos a ver cómo funciona. Un saludo a la mejor. Un saludo a Uruguay. Pero la única Vizcacha a la que quieren sacar es a Manzana. Sí. Porque ni a Virginia ni a Zoe, ya no queda más. Flor, yo tengo una pregunta. Si el chino queda en placa pero no queda con furia, ¿ustedes creen que se va igual? Yo creo que sí. Ella lo va a apuntar igual. Chicos, depende. Por más que lo apunte, digo, o sea... Sabri, falta la prueba de LIDAR. Sí. Falta qué pasa esta noche con el teléfono. Y a partir de ahí, la nominación. Y a partir de ahí, ¿con quién vas? Porque el tema es cómo queda conformada la placa. Y hay que ver quién salva. O sea, de acá el jueves puede pasar cualquier cosa. ¿Qué piensan ustedes dos chicas que va a ser el teléfono? ¿Por dónde se flashean? Para mí va a entrar o entra a una familia o algo. Ay. Ay, me cae miedo. Hola. Pero el cambio del juego es raro. O no sé cómo será. Y hoy en Georgina dijeron como... ¿Vos tenés data? ¿Qué dijeron? Que se iban a marear. ¿Que se iban a marear con lo que dice el teléfono? Sí. Que va a haber mareados. No sé qué quiso decir. No sé, a uno capaz votará negativo, positivo. Franchindio ese dato. Y también dijo que los perdedores... Ojo, porque no son tan perdedores. ¿Nosotros? Está hablando... No, sí. No sé. Dijo eso nada más. Pero a lo mejor los perdedores es la prueba de líder. Sí. Claro. Lo está viendo Cata acá en vivo. Dice que esa no separa a nadie. Cata, no dijimos que separabas. Al revés, que unís. Dijimos lo contrario. Que vos tengas un problema con ahora... No, no te preocupes. Cata no. Cata hasta desde la casa quiere pelear. Hoy Cata no hizo nada. Tal se estaba tirada con su peluche nuevo seguramente. Así que Cata te mandamos un beso. Cata, mandanos una foto tuya. Aquí estás. Sí, la vuestra envío. ¿Con quién estás, Cata? Cata, mandá la sábana de al lado. Hay más mensajes, si querés. Sí. Vamos con más mensajes. A ver. Hola Luchi. Hola Sabri. Ay, mi vida. Le mando un beso. Ah, bueno. Soy Asaé. Vamos hoy. Ajá. Ay, qué amor. Mi fandom. Vamos con otro. Hola, soy Mora. Estoy con mi hermana Martu. Amamos a Lubrina y las apoyamos desde el principio. Ah, gracias. Muchas chiquitas la siguen, ¿no? A Lubrina. A Lubrina. A Lubrina no sé. No voy a decir más lubricante íntimo porque la siguen mucho chiquitas. Porque es medio turbio. Vamos con otro audio, por fa. Hola, buen día. Hola Gastón. Hola Laura. Hola. Hola Luchi. Hola Sabri. Aguante el Team Luchi. Aguante ese picó cuando la llevan a Lucía y aguante el Lubrina. Son los más las dos. Gracias. Qué bueno. Bueno, las aman. Vamos con otro a ver si nadie no las alaba. Hola Luchi. Hola Sabri. Hola Laura. Hola Gastón. Hola. Hola se picó. ¿Cómo andan? Bueno, yo quería recalcar que Zoe estuvo todo el tiempo en la tensión que había entre Luchi y Rossi. Solo eso. Que como que como que captaba esos momentos de Luchi y Rossi que se tiraban indirectas o que hacían cosas como no sé como esa tensión que había entre ellas dos. Como que Zoe las exponía a ustedes dos con las cosas que pasaban entre vos y Rossi. ¿Eso quiso decir? Porque eran... No, bueno, vamos con otro. No, bueno, vamos con otro. Los finalistas. Luchi, en caso de que obviamente Zoe no sé si será finalista ojalá que sí. Ojalá que sean tres mujeres y un hombre. Bueno, Luchi y Sabrina ¿para quién entrarían a hacer campaña de los que están ahí adentro? Los posibles finalistas. La buena pregunta. Quería saber eso. Besos. La pensé yo. Y yo entraría por Emma. Obviamente. Más allá de todo, Emma. Vos apoyás a Emma. De acá a la final. Ah, sí, obvio. Yo lo quiero a Emma. Yo depende de la final. No sé si está el chino, Furia, Virginia y Emma yo entro por Furia. No sé si está porque era la única que me llamaba. O sea, con Virginia. ¿Y si está Zoe? No, Zoe, obvio. O sea, de los que están adentro, Luchi adentro de la casa no te llevabas bien con nadie. No dejaste retirado a Bauti. Claro. No, yo dije la final. Chino, Furia, Virginia y Emma. Si esa fuera la final. Si está Bauti, Furia, Zoe, ¿por quién entras? ¿A quién matás? ¿Con quién te casás? Ah, sí. No, si está Bauti y no está Zoe, Bauti. Ok. No, ponele que la final es todos los que están adentro ahora. ¿A quién apoyás? Zoe. Zoe, Zoe, Zoe. ¿Zoe? ¿Sobre todo? ¿De ganas? Sí, Zoe, Furia y Nico. Súperpoderosas forever. Claro, vos tenés más. Escúchame, Furia quiso hacerla espontánea pero se olvidó que no estaba habilitada. ¿Vieron eso? Sí, me cae de risa. Entró con fe, creo que con la excusa de que iba a pedir algo. Dijo que no, gran hermano, me siento mal, dame una pastilla. Entró tipo, estoy re bien de salud, quiero hacerla espontánea. Además la criticaron por eso que jugaba con la salud, pero salió y lo contó. No, está horrible. A los tres minutos, no es que hizo. Es que aparte no lo podés decir voy a hacerla espontánea y si te empiezan a preguntar. No, me estás jodiendo. No, obvio. Ahora va, sí, Guchi, decí. No, 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 nada. Vamos al tema de los bros porque Bauti también encaró a Manzana para hablar de la próxima nominación y para ustedes, ¿qué es esto? Porque ahora lo que estamos viendo es que todas las alianzas anteriores no sirven para nada. De repente Manqueque es amigo de los bros, los bros de... Bauti le dijo a Manzana que se tienen que... Hablaban de los nuevitos o los huevitos por Darío y por Mauro. Los que nunca caen en placa. Sí, pero no sé si van a ir por ahí. A mí me da la impresión. No sé, a los bros los veo con una grieta pero siento que están a punto de ser súper poderosos. Y Nico, viste, que está, no sabe dónde está parado. Le va a pasar lo mismo. Yo también siento lo mismo con los bros. Nico, ¿sabes qué pasa? Nico me siento muy identificada con... O sea, siento que es muy parecido a mí en el sentido de que la casa lo consumió tanto que no estaba yendo mucho con el juego sino por lo sentimental. Y está pasando lo mismo que a mí. Está cagando todo. Nico no va a jugar más lo que está jugando porque es Nico, es buenazo. Pero una pena. Está totalmente desorientado. Es una pena pero porque él no es así. O sea, él no es un jugador. Está pagado. Yo le dije, ayer le dije a alguien si Nico cae en placa se va Nico. Se va, obvio. Antes que el chino. Pasa que el tema es quién vota tan negativamente como para que se termine yendo un Nico, un Asoe. Por eso siguen quedando y siguen quedando. Pero Virginia se la tiene curada los bros. Manzana se la tiene curada los bros. Hay varios, viste. Ahí que miran. Bauti está a punto de irse de los bros para mí en cualquier momento. Bauti se despertó en los ambos. Sí, sí. Sí, está re bien. Y a mí también. Pero escuchame una cosa porque yo también me pregunto esto. Si Bauti se va de los bros para ustedes, ¿con quién se alía? ¿Con Furia? No, va con los originales. Para mí va a ser... Con Furia y Emma decís si no. Va a ser una guerra de originales contra nuevos. Va a ser una guerra para mí. Con Virginia, con Furia. Si se va el chino ahora esta semana, chau. Ese grupo se le separa. Nico se va en dos minutos. Es que Bautista no va a soportar escuchar a Nico todos los días. Nico se va a quedar con Flor solo. Se van a aislar y se va a terminar haciendo Nico por eso. Y Bautista va a terminar llegando a la final o muy lejos y se aísla con Furia, con Manzana, con Virginia. O sea, para vos empezó la decadencia de los bros? Re bien. Para vos también. Lamentablemente. Pero vos no los reapoyabas. Yo no los reapoyo. Los reapoyo, pero sin granita. Se va a terminar separando. Pero en juego, realmente, no me parece que estén brindando tanto ahora. Chino no se banca más a Nico. Le explica, le explica y Nico no entiende nada. Porque Nico no fue con el objetivo de jugar, de iniciar a la final. Nico estaba perfecto. O sea, tipo. Nico se está gozando, se está gozando ahí con Flor, lo está pasando bien. Nos escucha mucho el papá de Nico. Le mandamos un beso, viste, al señor Gustavo Grosman. Después nos rete y quiere salir. Al señor Gustavo Grosman, pero la verdad que es la realidad. Es la realidad. Que Nico está un poco, viste... Pero le va a pasar bien afuera acá también. No le digan tonto, porque la verdad es que es muy chico. ¿Quién le dijo tonto? No, no, al contrario. Ah, en el chat. Es como Seferino, que dice, no le digan, nadie le dijo nada. No, lo amo Nico y lo reespero afuera. Lo estoy esperando, sí, sí, sí. Escúchenme una cosa, vamos, quiero meterme también en el tema Denise Cotti y a choriciarse a Bautista, pero antes de eso, vamos con más audios, porfa. No fui yo. Pero qué me sasa Kenchi, Kenchi, en Cepicó. Bueno, un saludo a todos y a todos ahí, la beba de acá de Entre Ríos. Muy noventa todos, chicos, por favor, por favor. ¿Muy qué? Muy noventa. Así que era Koi. ¿Qué? ¿Nuestros looks? Parece la voz de Koi. Parecía, bueno, un beso. Vamos con otro, porfa. Hola Lau, Gastón, Sabri, Nada, quería decirle que al principio Lu y Sabri me caían mal, después en el afuera me cayó muy bien, más Sabri después de repechaje. Me parece que son una re dúo, me encantan y bueno, ¿quién cree que cae a placa este miércoles? ¿Qué creen que? ¿Quién está en placa? Cae a placa. Nuevos y el chino. Ah, va por los nuevos para vos. Va, va por los nuevos. Está bien. Full Darío, full Flor y Flor Mauro. Para mí tiene que ir por los nuevos, o sea, los originales tienen que avivar, o sea. Darío, Flor Chino. Mauro no cae. Ay, ojalá, yo creo que se va a llamar Mauro. No, tú lo disfacto, lo tiré, no me cae bien Mauro. ¿En serio? No sé. Es buen pibe. Parece un pelito faldero de furia. A mí me parece buenazo. Es buen pibe. O sea, obvio, no me basta. No, pero muchas veces habló con los bros y hasta habló mal de ella. Mal en el sentido del juego, ¿no? Claro. No sé, parece que nadie, nada, un planta, más planta que todos. Bueno, caracol. Sí, fuera caracol. A mí te digo, me molesta más Darío y me molesta más, no, Flor no, Flor también me cae bien. Flor me cae bien. O sea, ni ya no la conozco, pero. ¿A vos? Sí. ¿A vos te quisieron enfrentar siempre con Flor? Es una competencia con vos, es una competencia para mí. Yo no me llevaba mal con Flor, pero me di cuenta al toque por dónde iba Flor cuando entró, iba furia de cabeza y encima armé un quilombo con el tema del buzo que yo se lo presté. Ah, sí. Ella me pidió un buzo, yo le dije, sí, voy a agarrar en la cama, pero yo me había mojado el buzo, tenía olor a humedad. Le dije, pero está mojado, bueno. Nada, salió a decirle a toda la casa que yo no había querido prestar el buzo, qué sé yo, me puso cara de orto, como que me di cuenta al toque que quería enfrentarse conmigo y irse del lado de furia. Pero después cuando fue pasando como eso y que nadie le dio mucha bola, bien en la casa, nos llevamos bien. Me parece una mina piola, me parece una mina ocupada. Flor entró como un modo fan, como que se había. Sí, muy fan. Y después empezó a dar cuenta de lo que es vivir dentro de la casa de Gran Hermano. Claro, como que había visto mucho Gran Hermano, cosas que los nuevos, otros nuevos, por bronca no me entraban, no veían mucho Gran Hermano, pero Flor entró como modo fan de mucha gente y se había puesto. Flor se miraba a todo Gran Hermano, era fanática, fanática, fanática. Entra y se da cuenta que dentro de la casa convivir con una persona que de afuera, por ahí vos te reís un montón con las cosas que hace furia, pero furia hace muchas cosas para la cámara. Después el convivir con ella y los gritos y un montón de cosas que te van llevando a que no la pases tan bien, se alejó de furia. El tema es que a la gente no le importa si a ustedes no pueden convivir con furia. la gente le chupó un huevo. Le chupó un huevo. Pero digo, ella como fanática de afuera veía lo que la gente banca. Y se encuentra con una furia. Después te encontrás viviendo con una persona que... A todos los que les pasa lo mismo. A Robin a Dios no lo mismo, a todos les pasa lo mismo. Claro, o sea, después te encontrás conviviendo con ese quilombo y es difícil. ¿Y a alguno les pasó que había alguien adentro de la casa que se llevaban bien y afuera no lo bancan? O viceversa, que afuera no... No, no, yo no. Sí, mirá la cara que pone Sabrilán. Sabrilán, dice el libro de mí. No, no, nos llevamos bien todos con todo. Al revés me pasó, me pasó con Cata que me llevaba mal realmente y afuera me llevó bien. Me pasó con Chula, o sea, yo escuché como decía Laura al principio, yo escuché a todas hablar muy mal de mí. La realidad es que Cata me supo pedir perdón, me supo explicar el por qué ella bancaba ese lado y hoy no lo bancaba más, pero la realidad es que no tengo nada con nadie al revés, que adentro me caía re bien y afuera me caía mal. Porque hasta con Isabel está en re bien, ¿no? No, no sé si re bien, pero me llegó. Isabel nos lleva, no sé cuántos años, 40 años, pero la verdad que nos dividimos con Isabel. Vos no pudiste componer la relación porque vos adentro con Isabel eras culo y calzón. Sí, o sea, la verdad que no se nos dio tanto el juntarnos, claro, pero está todo bien. Bueno, sería con la que... Voy a tocar un tema polémico, ¿sería con la que qué? ¿Qué? Estabas por decir algo, ¿sería con la que me falta hablar o algo así? Sería con la que menos me estoy llevando acá afuera por el hecho de que está mucho allá y no me la cruzo tanto. Yo la pude manejar. Pero me llevo bien con Isabel. Quiero decir que Darío parece que picó en punta en la prueba de líder, chicos. Muy bien, es una prueba de puntos, sé que hizo 640, que también le fue bien a Emma, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Me gustaría un Darío líder. Un Darío líder. Porque no sé lo que va a ser. Escuchemos. Por ahí hace una cagada bárbara y estamos... Pero sería sorpresa. Sí. Un tema polémico con Flor, ¿cómo se están llevando? Bien, Flor, es un amor. ¿Y por qué había tanta animosidad? Catalina. Eso fue antes que yo salga, no tengo ni idea de qué pasó ni qué no. Cata igual y Flor, o sea, pueden salir juntos, cosas personales. Se superó. Hay que tener en cuenta que hay cosas personales. Cata y Flor son dos personas muy buenas, entonces no van a... Yo creo que no es de las que mejores se lleva, pero dentro del grupo estamos todos con todos. Flor tiene sus cosas buenas, como Cata tiene sus cosas buenas y como todos tenemos cosas buenas y malas. Chicos, vamos con otro audio, por fa. Hola, ¿cómo están todos? Nosotras siempre miramos acá con mi hermana desde YouTube. Después, la verdad que no estoy de acuerdo con lo que hizo Coti, perjudicó mucho al chino y desarmó los bros. Me gustó que se haya ido. Muy bien. Ok, bueno, ella la tiene repicada y tremendo como la guerra entre el chino y Emma. Se pone cada vez más picante, seguro debe ser porque estuvieron probando la nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's que tiene una salsita con el picante justo que le suelta la lengua y bueno, se picó realmente. Es una locura la nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's. Probala vos también. Qué rico, chicos, la quiero agarrar acá, acá, acá. Acá la nueva Grand Tasty Spicy que es riquísimo y les digo la verdad la probé y ahora desde que la mandaban acá la pido, es la que pido siempre. Yo la primera vez que la probé fue cuando entró Santi a la casa. Claro, pero llegó él. Mamá, qué rico. Sí, sí, mal. Tremendo. Y les entraba bastante seguido a ustedes. Sí, después nos entraba. Y esta especialmente. Escuchen, vamos con otro audio. La verdad que me encanta. Yo a Sabrina en su primera etapa la verdad que lo odiaba porque no aguantaba que esté en contra de furia que la amamos. Pero no, en esta etapa que está así tan divertida, tan dinámica con Luchi está espectacular. La verdad que las amamos a las dos y ojalá que hagan esa producción hot. Gracias. Escuchame, vos pediste en Twitter que cómo le dijiste a la gente que cómo podía apoyar a una mujer que no tiene valores. No, no. Chicos, yo no sé usar Twitter así que mucho no lo uso para no andarme cagadas. No, hay una Sabrineta que tuitea cosas que va en contra de furia o en contra de cotis Tienen cuentas faltas, truchas. Vos tenés una Laura también. Sí, hay fe y cualquier cantidad. Ah, ¿en serio? Pero yo en Twitter soy... Chicos, fíjense los seguidores. No es por darme la, pero yo tengo un millón de seguidores. Ay, ¿me podés pasar un par? Porque yo tengo 10 mil. Quiere decir que hay cualquier otra cuenta. de un millón de seguidores. Sí, que se llama arroba laufal. Eso es en Twitter. En Instagram es Laura Uffal. ¿Y cuál es? No, no le vamos a decir cuál es la trucha. No, no, no. No, yo en realidad ni siquiera es Sabri Cortés, o sea, es la Sabrineta o alguna de esas que son mis fandoms, o sea, los nombres de los fandoms, que tuitean cosas de las que quizás no estoy de acuerdo, pero bueno, no le tuitean a otra persona. No es tu voz. No, obvio. ¿Y el tuyo original cuál es? Sabri Cortés. ¿Y vos? No me sigue nadie, pero bueno. Sabri Cortés 7. Yo reuso Twitter. Me encanta Twitter. Amo Twitter. Claro, pero fíjense siempre en los seguidores. Los que son tuchos tienen muy poco gusto. Ay, no, en el mío no se fiquen los seguidores, pero no me sigue nadie. Gastón, decíle a Laura que me desbloqué, no sé por qué me bloqueó, dice Gastón Casiano. No sé qué. Ay, Gastón, en Instagram, en Twitter. ¿Cuáles son tus políticas para bloquear, Laura? ¿Cuándo bloqueás vos? Cuando se ponen obsesivos con algo que les contestás, les explicas y siguen, 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 siguen. No se puede porque te arruinan las cuentas. Sí, el insulto para mí es. También. Es tremendo el su interés, encima. Se van a la mierda. Que te digan, no, van a casa, cosas, eso. No, eso no. Pero ya el, puta mierda, ahí ya está. sí. No, pero hay algunos que se ponen muy obsesivos y todos los días te escriben lo mismo y todos los días. Después hay gente genial que colabora porque yo, piensen que yo tengo una página web que es laufal.com y todos los días subo información. Me acaban de mandar información de España, de esto, de la... no sabía, tipo blog. Sí, sí, sí. Ay, tremendo, tampoco sabía, mirá, qué bien. Hace muchos años. Empezó todo ahí. ¿En serio? Sí. Y entonces, viste, a mí me sirve mucho que me manden información. Claro. Y también, así que, bueno, ya pasaron todos, falta que pase yo, arroba gastón treceguet. Chicos, treceguetes con zeta, g, y yo también me río mucho. Yo empecé como, me hinchaban tanto las pelotas y después ya pareció, empezó a ser gracioso. Sí, sos tipo el aliado de Luciérnagas, dicen. Chicos, estamos ya cerrando el programa, no quiero dejar a nadie afuera sin que escuchen el audio, vamos con audios, porfa. Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo están? Quiero que las chicas cuenten cómo se llevan con los ex GH, con Nacho, con Daniela, con Julieta, con Marcos. Ah, dale. Han salido juntos, ¿qué onda? Son amigos. Con Nacho te vi, te vi con Nacho en la brecha. Sí, hemos salido con Nacho. Salimos con Nacho, con Mora, con la Tora. Viene mucho de departamento. Mora Divina. Con la Tora también, nos hemos cruzado un par de veces, Marcos es como más reservado. Marcos no nos da mucha bola. No, no, pero está full también. ¿La discriminan por segunda? No, la hemos cruzado. Yo lo he cruzado y lo fui a saludar para presentarme, pero no ha salido con nosotros, no se ha metido. ¿Y con Alfa y Ariel cómo se llevan? Ariel, bien, tampoco nunca salió con nosotros y Alfa también, pero tampoco. Marcos igual cuando está con nosotros tipo en los bolichos, si se acerca, habla, re dupe. es buena onda. Yo tengo también amigos que somos salteños, entonces como que... Ah, con Coti. Coti me va a llevar re bien, yo me voy a llevar re bien. Y yo creo que... Yo la veo en mi departamento el fin de semana. Igual que hicimos... Contame después. Igual que no hicimos diferencia con los propios gran hermanos, creo que ella se va a sumar a nuestro gran hermano porque ya fue parte y veremos cómo ocurre todo ahí. No lo logró con el anterior, así que no sé. Yo creo que no. Vamos a ver qué ocurre. Yo no la vi cuando fue al piso. Gastón, pregúntale a Luchi si nos bajamos del barco Lucina. Sí. No es mentira. Lucina es... Todos los barcos flotan acá. Sí, todos los barcos flotan. Y evidentemente en este gran hermano si estás en un barco vas al otro. Es un quilombo. Un quilombo de barcos. Chicos, vamos con otro audio, por favor. Hola, este es un saludo para Sabri, una genia, te admiro, te banco y para Luchi, una genia, saludo, de gusto ser receta de Quilmes. Vamos, Quilmes. Vamos, Quilmes. Ché, bajate el micrófono, no se te ve la cara. ¿Qué? Dale, vamos con otro. Hola Luchi, hola Sabri, hola Gastón, hola Laura. Hola. Nada más me voy a decir que aguante Lugurina y que aguante las luciernas. Vamos, amo Lugurina. Vamos, la Lugurina. Muchas cosas también. ¿En serio? Llego a mi casa y hay tipo cajas en una silla así y una cosa para el stream también se arpa. Pero ya tenés, ya tenías lo del stream. Ya se armó todo el stream. Pero me están regalando tipo mucho más. ¿Pues lo vendís? Las boludas. Las amo. No, ni en pedo, las uso todas. Escucha. Porque si vas a hacer, te vas a tapar la cara y no vas a hablar bien. Acá, no acá. Vamos con otro audio, por fa. Hola chicos, yo quiero que le entren ese cocodrilo al chino del Coti y la semana que viene el chino está afuera. Ah, que no le manden el cocodrilo. Ay, por. Quería mandar el cocodrilo. Me da mucha ternura. Ese cocodrilo no salió, es de Coti. Es de Coti. Sí, es de Coti. Y la otra vez tenía el Bananín, ¿se acuerdan? Yo cuando la ternura. La edición anterior era bien traído con una banana. Yo cuando vi ese tape dije, o sea, quiere entrar para dejar el cocodrilo, quiere entrar en un congelado para dejar un cocodrilo o algo así. ¿Cómo chicas tomaron, cómo hubiesen reaccionado ustedes si entra una mina a robarle su chongo? Bueno, su chica. Encima, ahí te re afecta adentro, como que es el doble de información, el doble de sentimientos y bueno, yo hubiera podido tocar de orto como siempre, o sea, capaz que no sé. Mirá si entraba alguien y te quería sacar a tu chivilcoy boy. Bueno, el chivilcoy boy fue por todos lados, así que mucho, mucho celo, tampoco podía tener yo. La verdad que, viéndolo desde el lado de Denise, la entiendo, no está para nada bueno, pero también es la actitud que tome Bauti con eso, porque en definitiva es el que está en ese y de vuelta es Bauti. Pero además hay que entender, no es un tema romántico, por ejemplo, cuando Coti estaba todo el tiempo con Nico y Flor sufría y le decía de todo y lo mandaba no sé dónde, hay que entender que Coti lo hacía obviamente a propósito, que Nico lo hacía porque quería sacar información él, que no sacaba nada, pero no importa, y entonces, lo que te da ronca también que dentro de la casa es tu única compañía más cercana y te la estás secuestrando, o sea, ni siquiera pasa por una cosa amorosa, como te hubiera pasado vos con Rocio o con Zoe, si Coti entraba y te la secuestraba para charlar y para estar, o sea, ni siquiera es un tema de sacar pareja, sino de sacarte a ese aliado que tenés en la casa. Y en la casa lo tomás así, ¿verdad? Yo la verdad que no creo que, no sé, perdón Coti, yo no creo que a Coti le haya pasado algo con Bauti, para mí entró a querer agarrarse a alguno de vos y jugar por ese lado. Ayer la escuché en el debate y me hizo guardar mucho a mí cuando pasaba a mí con Rosy en un momento. Ay, no, no le creas. No eligió para mí, sentía cosas boladas, tipo, sentía cosas y lo falaba de psicólogos y todo. Lo comprendo porque estuvo tres semanas y ya en tres semanas empezaba a pasarte un poco de todo, ¿eh? En la casa te parece lindo todo, o sea, rey de Elizaza dentro de la casa. Y porque hay diez, elegís entre diez, no entre seis. Sí, sí, sí. Aparte necesitas cariño en ese aspecto. A eso voy, a eso voy, que yo la veía, viste, cuando Nico hablaba con Coti, que estaban juntos. ¿Cómo no va a sufrir Flor, viste? Más allá de que te saca la pareja. No, igual Flor lo trata de la compañía, el sostén, sí, obvio. Flor lo trata de rimar a Nico. ¿Qué está pasando ahí? Flor, sí. No me gusta mucho. Le habla de rimar el de la Nico. No, no me gusta mucho eso. No, pero Nico también le dice un día somos nove, otro día fumás, otro día... Nico es un pendejo de 21 años. Sí, pero ponete en el lugar de ella. Un día no le da bola, se va con Coti el otro día. Y ella repitiendo no me baño hace tres días, no me quiere. Sí. Ay, no, no, no. Chicos, me estoy dando cuenta, Lelu, que va a haber que traer a Sabrilán, pero hay que cambiar, hay que traer a Sabrilán. No, pero ya está con Lubrina. Que venga un día con el Chivilcó y voy. Con Lan. Claro. ¿Dónde está vos en Chivilcó y vos está acá? Está en Samiel. Ah, ok. ¿Y dónde vivís vos? ¿Eh? ¿Dónde vivís vos? Yo en Samiel. Chicos, muchísimas gracias. Recuerden que este programa, si no lo ven en vivo, acá por YouTube, a la tarde se carga el programa entero en YouTube, en República Z. Y si no nos ven, también a la noche por KZO, tanto en DirecTV como en... ¿A qué hora? A las 23.30, Laurita. Hoy nos vamos a ver a la noche en el debate donde suena el teléfono. ¿Qué pasará con el teléfono rojo? ¿Qué pasará? Hoy los veo en el debate. Yo también, entonces. No, gracias por venir al programa. Mañana no estamos porque es feriado y somos trabajadores todo el día estamos trabajando. Así que mañana nos los tomamos. Nos vemos el jueves. Volvemos el jueves. Muchas gracias, chicos, y gracias por participar del chat, que había un montón de mensajes. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.